Las energías del futuro son sol, viento, agua y México apostando al carbón. El gobierno de la cuarta transformación a través de la Secretaría de Energía emitió lineamientos y normativas para frenar en seco la inversión en energéticos, las energías renovables, dando un golpe mortal a la reforma eléctrica. Esto quiere decir que este gobierno está deteniendo las energías renovables y está apostando por las energías de los combustibles fósiles. ¿Qué diablos pasa para que un gobierno de izquierda haga un lado la ecología, haga un lado el medio ambiente y apueste por energías contaminantes? ¿Puedo ver a Jair Bolsonaro hacer eso? ¿Puedo ver a Donald Trump hacer eso? Pero verdaderamente no puede haber un gobierno de izquierda haciendo eso. Ahora, al margen de las ideologías, esto va mucho más allá. Todos los gobiernos del planeta están obligados a combatir los efectos del cambio climático por una sencilla razón, porque en ello nos va la vida, porque afecta a las poblaciones humanas y además afecta a todo lo ser vivo en el planeta. Esto se tiene que suscribir a partir de México, que tiene compromisos internacionales firmados en el marco de la Convención del Cambio Climático de Naciones Unidas, en donde se compromete a reducir sus emisiones de efecto invernadero, es decir, sus gases contaminantes, en un 50% de la mitad para el 2050 y en un 20% para el 2025, es decir, cuando acabe este gobierno. Pero esto no está pasando hoy aquí en México. Tres, todos los contratos que tenemos con empresas privadas en materia de energía vamos a tener que indemnizar, otra vez tirando dinero sin hacer uso de él. Y cuatro, México es uno de los países más vulnerables al cambio climático que hay en el mundo. Estamos rodeados de mares y somos susceptibles de inundaciones, de huracanes, de sequías y más aún, si se deshielan los polos, entonces ciudades como tan importantes, como Cancún, como el puerto de Veracruz, como el puerto de Manzanillo, podrían desaparecer. Así de grave y así de claro. Así son las cosas. Y así se las estamos contando en corto. Si estás de acuerdo con este video, compártelo. Compártelo, seas carbón. Si no estás de acuerdo, pues combátelo, combátelo con todo, pero no te quedes indiferente. Cuéntamelo aquí abajo, todo.